Papu DJ Elegante que lo que Comienza montonés y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, haga tu fonte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera Siempre andamos tibos pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gato con la banda Más berraca dentro del pari, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos y coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Es duro Parece que le hace racata, racata y sonando al RKT Eh, y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista Cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota Y cuando la gata te elita Ve como cachas rebota Pa' que yo no me resiste Y si esa amiga se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos Y cada vez estoy más arisco La mitad y cabez más loca Enrolándome un churro misto Eh, te va gustando ahí Eh, esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Lookeando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite Da detalle 24-7 tibón, demoniado To' prendemos, pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con To' 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 Fumo no fumando To' 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 Tomándome un tinto To' 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 La noche se pretó La nota me explotó La rica me mató La base de tono Tu novia mocha quebró Y elegante la rompió Será porque somos dj Dj Acá lleven la mishi Mishi Lo alumbró con mis brillos Brillo Ahora siga a to' pille Pille Yeah, yeah, yeah Este elegante que es lo que es Gua Estamos claro Perri Papu DJ Esto no es letra rutina Sesión Me lo papo Esto es muy fácil Tres Tres